Muy buenas, estamos en el evento de Motorsport Clásico, en las isolas de Barcelona, del espíritu de Montjuic, para acompañar aquí en las 6 horas de Barcelona por espíritu de Montjuic y para celebrar muchos aniversarios que tenemos, entre ellos con el 1400, el primer modelo que produjo SEAT, con el 1500, con el 600, con el 132, el Ibiza segunda generación. El SEAT Ibiza, que se produjo hace 30 años en la planta de Martorell, que cumple también 30 años, estamos aquí también para celebrar este gran hito. Actualmente, SEAT e SEAT engloba dos marcas, SEAT y CUPRA, y nos encontramos en un proceso de transformación hacia el vehículo electrificado, de tal manera que complementaremos toda nuestra gama de productos. Hemos traído 10 unidades, 10 vehículos dinámicos, de la colección de SEAT Históricos, con los que daremos una ruta por las cercanías del circuito, y también posterior desfile, para que todo el mundo, todas las entidades al evento puedan disfrutar de estas maravillas. ¡Suscríbete al canal!